¿Qué se podría hacer con más de 20 millones de soles? Es lo que en este momento se pregunta el nuevo ganador de la tinca, quien el último 13 de marzo se convirtió en el nuevo peruano millonario. El suertudo compró su boleto en un supermercado de la ciudad de Arequipa, hasta donde llegó para comprar una torta a su esposa por su cumpleaños. Sin embargo, decidió comprar dos boletos de esta lotería. Al final, nos cuenta él, muy gracioso, de que no llegó a comprarle la torta a su esposa, sino que regresó con los dos boletos de tinca y se los regaló a ella por su cumpleaños. Así que, digamos que cambió torta por un pozo de 20.2 millones de soles. El afortunado ganador, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, indicó que tiene la intención de utilizar dicho dinero en una causa social. Siempre él pensó que si es que algún día él se ganaba el pozo de la tinca, quería tratar de devolverle algo de ese premio con una ayuda social, de poder, de alguna manera, devolver a la comunidad ese pedazo de suerte que le tocó a él y poder ayudarlos. Sin duda tiene la intención de poder construir una casa, de poder asegurar la educación de su familia. Mientras en Arequipa el suertudo ganador se encuentra analizando qué hará exactamente con su nueva fortuna, en Lima más de uno tiene claro lo que haría con esa exorbitante cantidad de dinero. ¿Qué haría con 20 millones de soles? Viajar por todo el mundo. ¿Qué lugares le gustaría conocer? El extranjero, Europa. Con 20 millones de soles le daba 10 a mi hija, 5 a este, 5 a este y a mí lo que me quede. ¿Qué sueño tiene por cumplir y qué podría hacer con eso? Irme en moto hasta Alaska. Y es que para algunos ganar un premio de esta magnitud significaría el fin de muchos problemas. ¿Y ya no trabajaría nunca más? Yo pienso que no, administraría mi dinero nada más, mis millones y ya. ¿Usted seguiría trabajando? Con la mente, con la mente, invertiría el dinero, cobraría rentas, ese tipo de cosas, pero disfrutaría la vida con la familia. Si bien el Pozo de la Tinca fue de 20 millones 200 mil soles, el premio está sujeto a los impuestos y retenciones de ley, equivalentes al 10% del valor total. Es decir, el afortunado ganador tendrá poco más de 18 millones de soles. Bienvenido. Bienvenido.